bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cómo hacer un zoom digital desde una aplicación que es la aplicación su nombre smart player el objetivo es que tú ya tienes bajada el vídeo del deber de un deber tienes bajado en el pendrive lo ejecutas no verdad pero quieres saber cómo ejecutar desde la computadora no verdad y cómo hacer un zoom digital entonces fuiste al deber sacaste respaldo el deber como tú sabes es un archivo da de ave no puede ejecutar de los desde los windows media player dflb etcétera si no necesita ejecutar en un programa especial para ejecutar esos vídeos de extensión da te va la paso sería bajar el programa ejecutarlo y poder hacer el zoom donde me lo puedo bajar el programa para ver los vídeos estando en la página de nosotros que es bit.com.es baja la opción descargas aquí tenemos bastantes descargas utilidades y desciendo desciendo no verdad hasta la parte donde me va a indicar reproductores de vídeo y se el hago smart player aquí yo descargo el archivito lo instaló es gratuito lo instaló no verdad luego de tenerlo ya instalado vamos a tener de este aspecto este es el dibujito yo lo ejecutó ejecutó el smart player que me va a permitir ver archivos da yo lo puedo abrir la carpeta yo abro del archivo abro el archivo donde yo tengo grabado en este caso en un pendrive y en el disco duro etcétera el objetivo es ampliarlo ejecutó supongamos que yo quiera en este vehículo en este vehículo yo necesito es visualizar la placa por ejemplo desde la ciudad de la caracol no verdad y yo necesito en esta oportunidad es visualizar esta placa como lo hago el zoom no verdad como lo hago el zoom en la parte superior hay un menú no verdad y aquí me va a decir la opción de hacer un zoom digital recordemos que haciéndole clic a mi marco el área donde yo quiero es visualizar yo le puedo otra vez marcar para verlo un poquito más cercano yo lo puedo marcar para ver una más cercano es verdad recordemos que estamos viendo una cámara análoga no verdad que tiene muy buena resolución pero es análoga no es una cámara ip que tiene una súper resolución que está hablando de megapíxeles estamos hablando de tv l no verdad entonces espero que les haya gustado recuerden que el smart player es aquí que me va a permitir ver los archivos descargados desde el deber y con a través de esta herramienta yo puedo es hacer un zoom digital pero que les parezca útil esto es un pedido de un cliente que me está solicitando me que le colabore con este pequeño inconveniente que él dispone que tiene en este momento que necesita hacer es un zoom ya descargado desde sus deberes gracias